Continuamos con ART21 Así que bienvenidos todos Tiene una cara hermosa, un cabello muy bonito Y tiene toda la actitud Y yo estoy muy contento de que Juan Nos haya traído la oportunidad de compartir con ella acá Manu, bienvenida a ART21, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien Súper contenta de estar acá con ustedes De poder compartir Empecé este medio más que todo Porque mi mamá siempre me ha dado el apoyo La fuerza Siempre ha sido como mi Mi motor para seguir adelante ¿Y desde que eres niña me imagino Que viste como alguna tendencia pues por tus actividades Hacia ese medio? ¿Eres buena como para la actuación La presentación y esas cosas ¿O te tiendes como por otro tipo de actividades? No, por otro tipo, me gusta mucho la fotografía La pasarela Más que todo Qué rico, no es un medio que tiene pues como Es como del mismo gremio, ¿no Juancho? Sí, la mayoría de gente empieza como modelo Después actor y después artista Después vuelve cantante Y así, eso es lo bueno O sea, como para ir montando los mieditos Como decimos acá Y por acá también tenemos a este mazo A Robinson A la mazo ¿Ale le gusta hacer comedia, sí o qué? Eso es lo bacano Con Robinson, Robinson también es un actor Muy teso realmente Porque trabaja con Vargas B Y... Qué rico que se caracteriza por ese gremio Que dice Valeria Que es la comedia Vargas B Así quisiera ver un pedacito Alejo del C, pedacito que hacía usted en Tutucano Que hacía, no sé ¿Cómo es que hace ese personaje? ¿Cómo era? Bueno, en persona... Gracias, gracias por la invitación Gracias por estar acá Muy bonito este espacio Quisiera... Ya que Juan me pregunte sobre ese personaje Es un personaje que yo tengo Que es un prestamista En un antioqueño, montañero Que vive arriba en Zopetrán Y el chicanea... Vamos para Zopetrán mañana para... Chicanea mucho porque quiere Supuestamente adueñarse de todo el pueblo Y que todas las mujeres estén con él Y el hermano es un mujeriego Pero es un chicanero El hermano tiene plata El hermano es un chicanero Pero quiere conquistar a todas las mujeres Y... Y bueno, pues a veces le va bien Y a veces no Pero es... Se llama Juan Chocha Morro Que vive arriba en La Peñuela En El Morro, en Zopetrán Y... Bueno, es... Yo no sé Es que caracterizarme aquí con el personaje Es muy complejo Pero bueno, yo voy a hacer un poquito de gesto Pues como lo que es el personaje Buenas tardes, querida ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te ha ido? Bien ¿Cómo te llamas? Dejo a la camarógrafa ya mirándolo vivo igualito Bueno, sí Esto con maquillaje y vestuario Y es otra cosa Mucho mejor No te lo sé Es que es divertido Nomás con lo que nos expone acá Dan ganas de ir a verlo ¿Sí o no, Vale? Robinson, bueno ¿Cómo empezaste tú con este medio? ¿Y qué es lo que has hecho en tu carrera como actor de comedia? Gracias Bueno, yo empecé así, tal cual Como un peli en película O estudiante Que hacía de todos los actos cívicos en la escuela Y de ahí para allá Pues como el amor por esta profesión Decidí hacerlo de una manera profesional Entonces Estudié en la Universidad de Antioquia Soy egresado de la alma mater De mi facultad de artes Que me ha enseñado mucho No solamente de la comedia Sino desde el drama Y desde el teatro postdramático Y cada uno se va como alineando Sobre lo que quiere Y yo siempre he tenido Como esa chispita para el humor Aunque me va bien en el drama Pero he sentido pues como que Es el campo donde mejor me va Entonces desde ahí También de malo disfrutas también También, sí Es de gusto Es que yo pienso que eso va de la mano Cuando uno hace con pasión y con gusto Un trabajo solo es trabajar Eso es disfrutar Y tener una oportunidad muy grande Porque muy pocas personas Tienen la oportunidad de vivir De algo que les apasiona Pero sabes que Robinson me da la entrada perfecta Para preguntarle a Manuela Manu Nunca te has preguntado a ti misma Nunca te ha picado ese bichito De la actuación de la presentación Porque pues por medio del modelaje Por ejemplo Valeria de Superpoliofaceti Que ya presenta actúa modela Nunca te ha parecido como interesante esto Sí, pues la verdad Sí me ha interesado mucho La actuación Lo intenté un tiempo Pero no fue todo muy fuerte No sé Tal vez las puertas cerradas No me permitieron seguir ¿Cómo avanzando? ¿Por qué puertas cerradas? Lo que pasa es que A ver, yo voy a tratar de interpretar Lo que ya dice Me imagino que es Como es un gremio tan difícil ¿Cierto? Pues para incursionar y para entrar Supongo que te encontraste Con varios obstáculos Que como que Te hicieron perder La moral y la fuerza Pero no Yo pienso que en cualquier En eso Yo que Robinson En cualquier aspecto Hay que darles al final Dígame usted que es preparado Todo el mundo tiene obstáculos Pero llegan Llegan la oportunidad Sí, o sea A veces quizá No valdrá la hoja de vida Pero yo siempre Yo he aprendido como actor Que no es que Tú seas el más profesional Sino el más teso Sino que no eres Quien están buscando Es decir Sí, tu perfil A veces el perfil tuyo No es para que el director No quiere decir que sea bueno o malo Sino que no es lo que ellos Están buscando Pero por eso Uno tiene que decir Ah no, porque No me gané el casting No, es que No te necesitaban Lo hiciste bien Pero no era el perfil del director Bueno, no es para que el director Bueno, no es para que el director Bueno, no es para que el director